La vida es muy bella, si en ella hay amor Son recuerdos gratos en el corazón Hoy solo recuerdos quedan en mi vida Son momentos bellos, llenos de alegría Recuerdos, recuerdos, tengo en mi vida Recuerdos, recuerdos, en mi corazón Recuerdos, recuerdos, de acá en mi pasado Recuerdos, recuerdos, de ese gran amor Hoy solo recuerdos que ya no vendrán A mis pensamientos hoy regresarán De acá en mi pasado yo tengo en la vida Un recuerdo triste y otro de alegría Recuerdos, recuerdos, tengo en mi vida Recuerdos, recuerdos, en mi corazón Recuerdos, recuerdos, de acá en mi pasado Recuerdos, recuerdos, de ese gran amor Y a bailar y gozar con su orquesta Un recuerdo triste y el gran amor Hoy solo recuerdos que ya no vendrán A mis pensamientos hoy regresarán De aquel mi pasado yo tengo en la vida Un recuerdo triste y otro de alegría Recuerdos, recuerdos, tengo en mi vida Recuerdos, recuerdos, en mi corazón Recuerdos, recuerdos, de aquel mi pasado Recuerdos, recuerdos, de ese gran amor Revilla Records, la marca de los éxitos